Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. ¿Las deudas de Agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos en mail contacto arroba global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Pastora Soler, se escucha en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Vive toda la pasión de la Copa Libertadores 2019, solo por Hoy Deportes de Radio Hoy. Este miércoles 6 de marzo, a partir de las 18.30 horas, en vivo y en directo desde el Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago. Palestino, en Frenta Internacional de Porto Alegre de Brasil, válido por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2019. Con los comentarios de Freddy Valenzuela, y el inigualable relato de Claudio, el exenso conde del gol Peñalosa. Ya lo sabes, este miércoles 6 de marzo, a partir de las 18.30 horas, Palestino vs Inter de Porto Alegre. Solo por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy. Porque somos la pasión que desborda tu sentido. Tu opinión nos interesa, escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl y visítanos en nuestras redes sociales, en twitter arroba radio hoy cl, en facebook radio hoy punto cl, radio hoy, la información es ahora. Radio hoy, es parte de las empresas Hoy Comunicaciones, visítanos en triple doble B punto hoy comunicaciones punto C, radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. En radio hoy comienza, sin restricciones, dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan, aquí no tenemos restricción, conduce Luis Miguel Retamales. Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores, cuando son exactamente las 18 horas con 33 minutos de este día caluroso, 5 de marzo del año 2019. Damos inicio a una nueva temporada, la tercera ya, del programa sin restricciones, el programa del debate, de la contingencia, de la política, de la actualidad, de la radio hoy punto cl. Soy Luis Miguel Retamales y le doy la bienvenida a mi amigo, compañero, copanelista, co-conductor, etc., don Jorge Araya Moya. Muy buenas tardes, Luis Miguel, amigos auditores, gracias por la presentación, pero soy Jorge Araya, no Coco. Jorge Alejandro, Jorge Araya Moya. Jorge Alejandro, que como dijiste, co-conductor, 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 co-conductor. Entonces ya me dije, voy a sacar la guitarra y un muerto y me voy a poner a cantar igual que Coco. Iba a decir compañero, pero ya no están diciendo tanto, que somos muy rojos, sobre todo ustedes, que me dio data a decir compañero. Sí, hoy día vino con la camisa de la UDI, pero bueno. De la UDI, de Chile. Ah, sí, mejor, la U, ahí estaría mejor. Pero esa es la UDI, de Chile. Claro, bueno, Udinese, molesta a un amigo con ese equipo también. Bueno, gracias por la invitación, un año más ya, como tú lo señalas muy bien, la tercera temporada. Incluso antes de salir al aire comentábamos con Dani, ¿no es cierto?, de que ya casi, casi un año de cuando empezamos la segunda temporada el año pasado, 2018. Así que agradecido como siempre de tu invitación y agradecido de nuestros amigos auditores por escucharnos y de nuestro amigo Los Controles, que nos acompaña programa a programa. Así es, ya estamos de vuelta. ¿Es tercera temporada, viejo? Partimos en el 2017, en enero, sí, me acuerdo, porque como tú lo señalás muy bien, partimos hablando del roto chileno y esas cosas. Y ya, mira, ya se empezó. Pensaría que más, fíjate, ¿eh? Yo pensaría que era más, más tiempo. No, fue en enero del 2017. De hecho tengo, yo lo sé por las reseñas que voy semana a semana contando. Genial. Así que ahí las tengo. Para la gente que no conoce la dinámica de este programa, digamos que con Jorge latiamos un rato, como una hora, damos la lata sobre la política, sobre la actualidad nacional, a veces la actualidad internacional. Y después de la hora, don Jorge Araya se toma los micrófonos de la radio y da otra lata, una lata clase, no. Da una clase de historia de alguna efeméride que ha ocurrido en la semana anterior o posterior a este programa. Y alguna efeméride fundamentalmente nacional, pero también son internacionales. La idea, Jorge, es cierto, es de comentar hechos que la mayoría no conoce, más que todo son hechos desconocidos. Algunos hechos graciosos, hemos hablado de recitales, hemos hablado de personajes históricos internacionales, hemos hablado de guerras, también hemos hablado de una serie de eventos, de hechos que se han producido. Y usted lo ha llevado a los micrófonos de muy buena manera. Muchas gracias. Tú, cuando me invitaste, era precisamente para el segmento de la pildorita histórica, que era comentar alguna efeméride. Pero en realidad hemos ido más allá de la efeméride. Como tú lo señalas muy bien, hemos tratado de ir con la actualidad también, de temas de actualidad, y de rescatar... Hay un libro español que se llama así, Pequeñas Grandes Historias. Y en el fondo es eso, tratando siempre de rescatar, no a los personajes, sino a las personas. Pero ¿sabes qué, Jorge? Tengo la sensación, a lo mejor, corrígeme, que las más logradas han sido aquellas donde tú, o yo, o ambos, hemos sido testigos presenciales de los hechos. Me acuerdo del 5 de octubre... O la del recital en Mendoza. Del recital en Mendoza. Ese tipo de situaciones como que han sido más logradas, porque son como más vividas, ¿no es cierto? Sí, porque uno tiene la... Como tú lo señalas, uno lo vivió, entonces tiene la experiencia y la emoción, la emocionalidad. Ya me acuerdo también de un programa español, también de la radio y televisión española. Cuéntame cómo pasó. Que fue el precursor, a raíz de eso fue que aquí dieron los 80. Ah, mira, no sabía esa conexión con los 80. Sí, eso estuvo de moda en la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo. Estuvieron de moda esos programas en la televisión europea. Y bueno, hubo casi como los 80 acá, hubo varios programas en Estados Unidos, en Latinoamérica también, y en Europa. Y por eso te digo, cuéntame cómo pasó, que ahí contaban la historia, la última etapa del franquismo. Mira, yo me acordaba de un programa de la BBC de Londres que se llamaba El Siglo de la Gente. Como tú bien lo señalas, lo dieron finales de, por ejemplo, en 1999, año 2000, por ejemplo. Y acá en Chile lo replicó Bernardo de la Maza, con el mismo nombre, porque comprobaron la licencia probablemente. Y lo hizo con la historia de Chile. Y efectivamente apuntaba eso, apuntaba a preguntarle a las personas, bastante mayores algunas, cómo habían sido esas distintas cosas a través de 100 años de historia. Sí, y hubo eventos también que eran muy poco conocidos para muchas personas en aquella época, me acuerdo, latente, la matanza del Seguro Obrero. Ah, claro, el 5 de septiembre. Sí, y esa me la contó mi vieja incluso. Sí, a mí también. Mi papá me contaba en esa historia. Algo que antes de señalar en el último programa de la temporada pasada, es que varias de las historias que comentamos, si bien no las vivimos nosotros, eran historias que se contaban en la casa, en la familia. Sí. La revuelta de la Chaucha, donde daban vueltas las micros, por ejemplo. La revuelta de la Chaucha, por cierto. Cuando los estudiantes salían ahí a las calles, cuatro horas. En la época de Gabriel González Medina, o la ley maldita, la persecución de los comunistas, cosas que me contaban mis padres y mi abuelo. Sí. ¿Te fijas? Pero, bueno, cuando partimos eran efemérides, en el 2017. Ya, de todo, de toda la época. Como creo que hablábamos de la calle Constantinopla, hablábamos de otros personajes. O sea, de distintas efemérides de la historia. Ya el año pasado, el 2018, quisimos centrar nuestra cuerda en el año 68, y en el siglo XX, en realidad. Sí, claro. O sea, hablábamos de hartas efemérides del siglo XX, todas eran del siglo XX, y con algunas, con prendo en especial énfasis en algunas cosas del 68, ya como el mayo francés, ¿te acuerdas? Por supuesto. Y este año, este año más que la efeméride, yo creo que vamos a buscar a personajes y historias. Tal vez lo hablamos de nuevo, no solo en el siglo XX, pero siempre he referido, como tú lo señalas, a algo que sea significativo. Y por eso quiero invitar a nuestros amigos auditores, que si ellos quieren en la semana colaborar, enviar su mensaje a radio hoy diciendo, nos interesaría tal tema, nosotros estamos abiertos a investigarlo y comentarlo. Sí, bienvenido sería que aportaran, porque a mí también me gustaría, y te la dejo aquí, me gustaría incluir efemérides, por ejemplo, deportivas, ¿por qué no hablar de Colo Colo campeón de la libertad ahora en el 91, por ejemplo? Por ejemplo, claro, sí. O, no sé, cuando Chile le ganó 4 a 0 a Brasil en el 87, o los olímpicos del 76 con la Nadia Comaneci, ¿te fijas? O sea, no buscar así que sean lustros, o que sean, cumplimos 10 años, 5 años, sino que buscar, esta semana ocurre esto. Pero de todas maneras, sí, buena idea, el año pasado, por ejemplo, en 1938 se inauguró el Estadio Nacional, y yo, por ahí, pudimos haberlo tocado, pero bueno, pasó, o sea, no tocó otra efemérides. Ahora venía leyendo, por ejemplo, para acá, venía leyendo sobre Marlene Arends, que es una de las pocas atletas que tiene medalla olímpica, atleta chilena, digo, con medalla olímpica, en Melbourne. Es la única mujer, ¿o no? Tengo entendido que es la única mujer con medalla olímpica, en Melbourne. ¿Lanzada a la jabalina? Ah, claro, exactamente. ¿56, por ahí, sí? Por ahí, sí. Y que la anécdota simpática es que era compañera de atletismo con mi papá, en el Estad francés, en sus tiempos. Entonces, anécdota, pues, 6 cosas simpáticas. Ya sé, pues, pero como te digo, estamos prestos a lo que la gente quiere, de repente nos salen cosas de cajón, pues, este año se cumplen, por ejemplo, la llegada de hombre a la luna. Yo creo que no podemos ignorarla. Bajo ningún punto. Tuvimos una vez, ¿te acuerdas que hablamos de la carrera espacial estadounidense entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Lo hablamos cuando era el Día Internacional de los Vuelos Espaciales, el 14 de abril. Sí, sí, me acuerdo que también fue uno de esos programas memorables. Y el año pasado, me acuerdo que tú no estabas, pues, estabas en tu trabajo y conversamos, me acuerdo, con Gonzalo, fue, sobre Laika, la perrita Laika y el viaje al espacial también. La perra Laika, sí, claro. Una perra comunista. Y bien comunista porque era de la calle. Callejera. Callejera. Perra Callejera y comunista. Ni siquiera se llamaba Laika, sino que Laika es el tipo de nombre de una raza de perro allá en Rusia. ¿Ah, sí, ah? Claro. Mira. Así que el nombre de ella era, no me acuerdo el nombre en ruso, pero la traducción sería Rizadita, ¿ya? O Crespita. ¿Ah, sí? Claro. Que era un chiste porque era de pelo corto. Así que era una broma que le hacían los científicos. Ah, mira. Era una perra de pelo corto, pelada. O sea, no tenía gran pedigree. Así que me acuerdo de esa historia. Sé que este año ya, no, ya hay artístico bobo y a lo mismo, o sea, no quiero adelantarle este, pero siempre hago la pega y voy buscando alguna efeméride. Algunas son ineludibles, puede que no sean tan entretenidas, pero yo creo que es necesario igual recordarlas, ¿ya? Y en el camino vamos a ir por supuesto buscando otras que sean, ya, al gusto de nuestros auditores y como tú lo señalas, ampliándolo ahora incluso al ámbito deportivo y otros más. Sí, pues. ¿Qué es cultura? Pero por supuesto. El deporte es cultura. De todas maneras. Sí. Lo que no se nota a veces. Mente sana en cuerpo sano, decía alguien por ahí. Esa era una máxima ruana, claro. Oye, Jorge, bueno, pero. Dígame. Ya estamos retomando entonces, ya vienes llegando a las vacaciones, usted como buen profesor tiene tres meses de vacaciones. Qué terrible los profesores, ¿ah? Y se quejan. Sí, yo encuentro que los profesores que están contratados en colegio, ya, fantástico, porque trabajan hasta mediados de enero, los niños salen en diciembre, pero los profesores se quedan hasta la primera quincena de enero planificando, haciendo todo, dejando todo listo, ya. Y entran la última quincena de febrero, o sea, 15 días antes de, para tener todo listo. O sea, dos meses de vacaciones. Así que es más o menos entre 15 de enero y 15 de febrero, ¿no? Pues sería un mes no. No, pero sabemos que la primera quincena de enero es la última quincena de trabajo. Uno va a hacer jornadas. Bueno, claro, es más relajado porque no están los alumnos presentes ahí, bueno. Además que no una quincena, es una semana. Depende del colegio, depende del colegio. Y ahora yo... Y muchos colegios quieren entrar antes de febrero para poder tomarse todo lo interferiado en el año. Sí, pero eso... No, no venga a defender el gremio. Esto es una defensa gremial la que está haciendo usted. No, yo no puedo defenderlo porque usted sabe que yo soy independiente, ¿ya? Y como independiente... No soy un tonto útil. Yo termino mi labor en noviembre, o sea, con la PSU, ¿ya? Y después paso a ser parte del desempleo friccional. No, el desempleo estacionario. O sea, para seguir la tesis del ministro, ¿no es cierto, Monque? Entonces estoy en un periodo estacionario. Usted está usando también términos economistas, como el señor Valente. Claro. Que dijo que él no leía novelas porque pensaba que ese tiempo lo podía gastar en aprender algo. No sé, es que él a lo mejor estaba pensando en Corinto y Yao, que igual son entretenidos. ¿Subiste esa frase, ¿no es cierto? Sí, pero me impactó más la otra. ¿Cuál? Que él no era cuico porque no había conocido Europa hasta los 30 años. Ah, verdad. Así que yo tampoco soy cuico, entonces. ¿Pero a qué ya conociste Europa tú? 30. O sea, ¿entraí en categoría cuico? Oh, no te puedo creer. Claro. Yo, tenés razón. No, yo lo conocí como los... Tenía 30, recién cumplió. Yo lo conocí como los 40. Ah, mira. Una cosa así. No, yo soy menos cuico, entonces, que tú. Pero mira, ya estamos entrando en detalle. El verano dejó hartas cosas sabrosas. Primero, Moreira, vocero de gobierno. O sea, de la coalición de gobierno. ¿Eso pasa en Chile, no? ¿Y quién es el vocero de la oposición? Nadie, porque si la oposición no existe. ¿No pasa si andaban todos? ¿Dónde andaban paseando? ¿Dónde se cae la maíz de Chile? Bueno, ya andaban en un río en Medellín. Ah, mira. Oye, ¿y la oposición? ¿Hay oposición en Chile? Yo creo que no. Este gobierno le acomoda a todo el mundo, ¿ah? Sí, yo creo que este gobierno, como tú lo señalas, no le incomoda a nadie. Y de repente salen algunos grititos. Piensa que, insisto, el ministro del Interior de HL, Peña y Lillo, salió por el caso Cabal, ¿no? Sí, claro. Y aquí hubo un asesinato de fuerzas de orden de seguridad que depende del Ministerio del Interior. Y el ministro está muy campante. Aquí no pasa nada. Estuvo el viaje de Piñera, el líder de Latinoamérica, a ver la liberación, a guiar la liberación de Venezuela. Volvió Piñera. Se gastaron 400 millones de dólares entre la ayuda, el viaje, el avión que falló una vez más. Para variar, sí, para variar. En todos los gobiernos, ¿eh? Oye, qué terrible. ¿Qué tal si entráramos en guerra? Creo que había un avión de la Fuerza Aérea, Creva, que era el presidencial de Gabriel González Videla, que se llamaba el Alambrito. El Alambrito, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Ya, este puede tener como el Alambrito. Ves que viaja, falla. Ahora no llegó ni a Iquique. Pero el Alambrito igual era más noble. Recuerda que en ese mismo avión, don Carlos Ibañez del Campo, en su segundo gobierno, fue inaugurar la zona franca de Iquique. ¿Ya? Y volvió con el avión cargado de Matute. ¿En serio? Y ese fue el escándalo de la semana. El escándalo en esos años. El presidente, en realidad no fue el presidente, fue la señora del presidente, que aprovechó la zona franca y trajo el avión cargado de Matute. El avión presidencial. Así que ahí no capó todo. Yo conocí al reoperador de ese avión. ¿Sí? Del avión presidencial. Ah, miércate. Sí, era espadrino de la tía mía. Ahí teníamos una buena historia en la historia de ese avión. Ese avión es tan inmuso aeronáutico todavía, ¿no es cierto? Puede ser, es un DC-3, puede que esté en el inmuso aeronáutico, pero uno no sabe si realmente ese avión o no, porque igual que hay un Catalina que está por ahí votado en el aeropuerto de Puiguel, Merino Benítez le dicen ahora. Se llama Merino Benítez. No era Pablo Neruda. Y ese avión está votado, pero no es el Catalina el que cruzó para, no es el Manutara. No es el Manutara. No, es un hermano. Bueno, ahí está el tema también, la discusión que hubo por el aeropuerto, si se llama Pablo Neruda o no, qué sé yo. Y la gente, mira, de uno y otro lado, los que están a favor y los que están en contra, creen que el cambio de nombre del aeropuerto tiene una connotación política. Y quiero decirle a ambos que están totalmente equivocados, porque el aeropuerto, durante el gobierno de la Unión Popular, de don Salvador Allende, se iba a llamar Arturo Merino Benítez. Que era profundamente socialista. Socialista, mazón, y bueno, fundador de la Fuerza Aérea. Ya iba a haber un reconocimiento a don Arturo Merino Benítez, y que ahora, porque se lo hizo durante la dictadura, en el año 80 creo que le pusieron nombre, que era en ese tiempo, era más largo que el edificio, el aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, el edificio era cortito. Se demoraba más. Tenía que bajarle el grado, porque en vez de ir Comodoro, ¿eh? Claro. Súbte, súbte, no más. En realidad era tan largo el nombre que uno se cansaba leerlo. Bueno, y en los 80, en el año 80, se le puso el nombre a raíz de los 50 años de la Fuerza Aérea, y también hay gente que dice que tiene una connotación política, porque los milícos lo pusieron. No, es el proceso de la Fuerza Aérea, es el fundador de la Línea Aérea Nacional, que en ese tiempo era estatal, obviamente, lo que era LAN, y después se conoció como LAN Chile, y que ahora se terminó llamando LAN, pero ahora es privada. Y bueno, es fundador de la Fuerza Aérea, entonces dije el Comodoro del Aire Arturo Merino Benítez, por eso tiene ese nombre. Y que sea, se llame Pablo Nerúa, es una buena idea, pero tampoco podemos nombrar, hacer un homenaje a uno, quitarle el homenaje al otro. Yo creo que Merino Benítez, y por último, en todas partes los aeropuertos se llaman, tienen nombre algún prócer de la aviación. Jorge Chávez en Lima, Joe Aguilar en Río de Janeiro, Jorge Newberry en Buenos Aires, etcétera. ¿Y Chalde Gould? Pero no, Chalde Gould. Por eso te digo, Chalde Gould. También te digo así, Chalde Gould. O Ronald Reagan, en Estados Unidos. ¿Y cuál es el Kennedy, el George Kennedy? Es el JFK, pues, en Nueva York. En Nueva York, ¿viste? Pero en Washington hay un aeropuerto que se llama Ronald Reagan. Por lo menos el de Roma, bueno, es fiumicino, pero se llama Leonardo da Vinci. Así que por lo menos un precursor de la aviación. Con sus inventos locos. Ahora, yo igual prefiero que llamarle Ezeiza, Pudahuel, no sé. No es cierto, algo preciso y conciso. Lo que pasa es que buscar el homenaje. Pero mira, todo esto de los aviones y los aeropuertos fue una disquisición, miren, se nos fue nomás, nos volamos. En relación a dos cosas que hace este gobierno, que yo lo alcanzé a señalar en el último programa, que son parte de sus caballitos de batalla. ¿Y cuáles son los caballitos de batalla del gobierno de Sebastián Piñera? Uno, Venezuela, que le ha dado réditos, por lo menos, eso creen ellos, por lo menos. Bueno, a mí no me convence, a muchos con los que uno revisa en las redes tampoco, pero pareciera que la encuesta sí saca, punto. Así como la Dalí de la libertad en América, Sebastián Piñera defendiendo, y contra Maduro, defendiendo a los golpistas de Guaidó y compañía. ¿Ya? Pero, cuando ese caballito de batalla le da sus réditos, aprovechan el otro. A sacar al pizarrón a la expresidenta de HLE, por lo que sea. ¿Te fijas? En este caso, por la condena de Venezuela. ¿Te fijas? Y se van sumando a eso. Entonces, como que, esos son como los dos temas. Y que le ha dado réditos. O sea, han hecho pedazos la política exterior nacional, pero para ellos no le importa. Porque, incluso, creo que fue, alguien comparó a Piñera con Evo Morales. Así como Evo Morales ocupa la causa marítima, para su beneficio personal en la política interna boliviana. Sebastián Piñera está ocupando el tema de Venezuela para sacar réditos, ya mezquinos, ¿no es cierto?, en su política interna en Chile. Interesante, ¿eh? O sea, ¿quién maneja las relaciones exteriores? En rigor, siempre, siempre por constitución la maneja el presidente de la República, sabemos lo que dice eso. Pero en rigor siempre hubo un ministro de relaciones exteriores fuerte, poderoso. Y desde siempre hubo una tendencia. ¿Te acuerdas de qué hemos hablado? Que Chile no tiene una política de Estado en lo que se refiere a la política exterior. ¿No es verdad? No somos como el Perú, no somos como el mismo Brasil, donde en Perú se habla de la Torre Tagle, en Brasil se habla del Plan Alto. Aquí se debería llamar del edificio Carrera, pero no existe una política. Y desgraciadamente, y esto hay que decirlo, hasta el tiempo de la Unión Popular sí existía una política de Estado. Quizás con la dictadura militar se puede hablar de una dictadura de Estado por la extensión que tuvo los 17 años. Pudo haber algo por ahí. Pero después en los gobiernos de la democracia, es depende de quién esté y el político que ha estado ocupando el puesto. Pero siempre fue gente de peso. Bueno, ahora estuvo... José Miguelín. El primero fue Enrique Silva Sima. Enrique Silva Sima, sí. Después estuvo Carlos, ahí se me están olvidando los nombres, pero uno un caballero pelado, Carlos no era Videla. Pero estuvo Soledad Alvear, que fue quizás la más débil, y se fue a un premio político el que lo tuvieron ahí a esa mujer, porque fue la que ayudó a ganarle la... Fue con Lago. El triunfo de Lago. Tuve Heraldo Muñoz, que es un diplomático de guerrera. Tuve Juan Gabriel Valdés, otro diplomático de guerrera. Ahí tenés dos espectaculares. Dos espectaculares, sí. Sí, sí, y Enrique Silva Sima también fue muy bueno. José Miguel Insulza, después secretario general de la Nación. Lo que pasa es que a Silva Sima lo que lo quemó fue la pérdida de la laguna del desierto, justo fue el tema con Argentina. Pero eso obedece también a lo que era una tradición chilena en diplomacia, que era someterse... A los arbitrajes. A los arbitrajes, a las mediaciones, ¿verdad? Y siempre fue así, y siempre nos ofrecimos como mediadores. Sí, sí. Siempre estuvimos con las Naciones Unidas, estuvimos con los cascos azules. Entonces, donde había que ir a apoyar estábamos, fue desde los tiempos de los 60, me acuerdo, el primer gobierno de la democracia cristiana, hasta pasando el paréntesis de la dictadura, que no nos inflaba a nadie. No, estábamos aislados, pues solo teníamos dos amigos, el Estado de la parte de Sudáfrica y el Estado sionista de Israel. ¿Te falta Paraguay? Bueno, es que la dictadura, fuera de América, digo yo. Ah, claro. Y cuando Pinochet se tuvo que volver de Filipina. No, porque eso fue un chiste, ya se fue, claro, para el funeral de Marcos. Para el funeral de... Pero fue el funeral de Franco, ¿te acuerdas que lo comentamos? No, era el funeral de Marcos. No, no hubiera aquí. No, Marcos estaba vivo. ¿A quién fue? Marcos fue el que le dio vuelta a la espalda cuando iba a mitad de camino. Ah, tenía el funeral de, perdón, de Franco, en España. Ahí fuimos. Al de Franco, fuimos. Te lo comentamos que llegó de los primeros. Claro, llegó de los primeros y fue recibido por el sucesor, por el rey Juan Carlos. Pero bueno, siempre hubo un Ministerio de Relaciones Exteriores firme, fuerte, prestigiado. La diplomacia chilena, como haya sido, era reconocida, etcétera. Pero ahora pusieron a un neófito, que acuérdense lo que dijo el presidente Piñera. Dijo, si conoce, porque ha vivido mucho tiempo fuera. Esa era el antecedente. Entonces Palma Salamanca podría ser un excelente Ministro de Relaciones Exteriores, porque ha vivido gran parte de su vida afuera. Ay, Jorge, me va a ir escalofrido. No me traía el dedo en la llaga. Entonces tendrías que estar así, como los Simpsons, como Mero. Tengo que callar. Perdón, sé que me empiezo a divariar. Estás divagando mucho, ¿verdad? No es cierto. Bueno, todo esto era porque el presidente Piñera, yo creo que, fíjate, para tener protagonismo, puso a un segundón, como un puero, a un ex todo, ex milita, ex frentista, y guerrillero, ex, es todo. Ex intelectual. Y lo puso ahí y definitivamente agarró protagonismo. Pero como él tiene una mentalidad de empresario y de este inversionista, de especulador, compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo, porque no es un empresario que cree empresas, no es un fantusi, ¿no es cierto? Él no creó empleo, él especula. Y como tiene esa cuestión de aquí apuesto y gano, aquí apuesto y gano, apostó con Venezuela y dijo, aquí vaya ganador. Y convenció a todo el mundo, y todos tenían el discurso, en eso son muy alineados, todo el discurso de que líder latinoamericano. Fue allá, primero se quedó parado en Iquique, tuvo que tomar otro avión para allá, llega a codazos, a codazos, pudo estar detrás de Guaidó. Lo redicidió el presidente de Colombia, pero pasó sin pena ni lo de esa. Claro, y después para estar detrás de Guaidó, tuvo a codazos, porque no lo querían ahí. Y después llegó, no entregó la ayuda humanitaria que supuestamente iba a entregar, no lideró a nadie, porque nadie cruzó el puente. Los militares venezolanos que iban a venir a abrazar la causa libertadora, no cruzaron el río, salvo unos pocos, y se tuvo que venir con la cola entre las piernas. Pero fue un éxito, un gran éxito. Y ahora, como tú bien dices, ellos le sacan provecho a esto, porque tienen todo el campo para jugar. Si no hay quien le haga el peso en la oposición. Nadie sabe criticarlo. Por ahí salió la crítica de Juan Gabriel Valdés, salió la crítica, yo la leí. Salió la crítica de Heraldo Muñoz. Pero no existe una acción. Pero son críticas como de ellos, no más personales. No de un partido, no de un grupo. Aunque hubo una nota de los ex cancilleres, incluido Soledad Alvear, que todos firmaron, que eran contra el viaje, que no lo hicieran. Pero Peñera lo hizo igual. Ahora, no sé si tú te cuentes un detalle. ¿Cuál? Acá, mira, voy a defender a Peñera. Aquí a Peñera le hicieron la cama. ¿Quiénes le hicieron la cama? A ver. Macri y Bolsonaro. Que avivaron la cueca, avivaron la cueca, y poco menos Macri le dijo, nos encontramos allá en Bogotá, nos encontramos allá en Cúcutá. Y cuando llegó la hora de los que hubo, tanto Bolsonaro como Macri, dijeron, esto es un problema interno de Venezuela, la intervención no, y se fueron en un discurso, pero... Me acordé del Guaripola del happening. Claro. Y se bajaron, y se corrieron, y quedó ahí Peñera, solito, como un bufón. Por eso te decía, él trató de sacarle provecho, y créeme que lo han hecho, si tienen, ustedes comentaban en la reunión de pauta, 200.000 votos más, los votos de los inmigrantes venezolanos. Eso no fue así. Él sacó la cuenta, él sacó la cuenta, y está ganando estos votos. Pero el tema es que tiene todo para decir a Susánchez que ganó, porque nadie le está haciendo el peso, insisto. Unos más, otros menos, hablan de repente, qué sé yo, pero no existe un bloque, un conglomerado que lo enfrente y diga, mira, usted perdió por esto, por esto, y por esto otro. Creo que el costo político podría ser mucho mayor, pero no hay quien saque provecho. Te pongo la situación al revés. Si este error lo hubiera cometido Michel Bachelet, o sea, se hubiera descabezado el gabinete. Fíjate que Michel Bachelet siguió a Peñera en su viaje en todo momento, porque aparte de las declaraciones, digamos, maleducadas de un cantante español, u otras referencias, el mismo gobierno la está reflotando cada rato, que diga, que se pronuncie, que diga algo, que condene a Maduro, que condene esto, que condene el otro. Y fíjate que con eso, ¿qué ganan? Ellos piensan que están liquidando la figura de Bachelet, y sin embargo, constantemente la están alimentando. Tanto así que, yo sé que nos queda un minutito, ¿no? Tanto así que no sé si viste la encuesta de los presidentes, expresidentes más destacados de América. Ah, sí, pues. Salió Obama, número uno era obvio, ¿no? En segundo lugar, Mujica, Uruguay, era que no, de hecho todavía está opinando, etc. Y en tercer lugar, Michel Bachelet. Eso es una encuesta a nivel americano. Bueno, ¿y en qué países fue donde sacó los peores votos Bachelet? Bolivia, Perú y Chile. Pero eso te iba a decir, anda a preguntar a Estados Unidos qué piensan de Obama. Ah, sí, sí, bueno, sí. De hecho, de hecho... Estos son mejores presidentes para afuera. Claro, de hecho, Donald Trump ya está pensando en la reelección y capaz que salga. Pero claro. Porque el anglosajón blanco, protestante y estupio va a seguir votando por Trump. Claro. Pero por eso te digo, esto... Pregunta por Mujica. Tenemos un amigo en común que nos dijo que en Uruguay en Mujica no lo inflaba a nadie. Sí, pero afuera es un profeta. Claro, y acá, ¿qué pasa con Michel Bachelet? Pregúntale a la calle, Michel Bachelet. Aparte de la admiración personal que le pudieras tener o le pudiéramos tener a ella, porque yo la admiro pese a que soy súper crítico de lo que nos hizo su gobierno. La criticamos precisamente por eso. Pero a Michel Bachelet no la quiere mucha gente. Y lo primero que sale, para bien o para mal, cabal, y eso, para bien o para mal, es culpa de la entonces oposición y ahora gobierno. Por eso te digo, ellos hicieron muy bien el trabajo y están donde están porque hicieron bien la pega. Y aquí, la oposición no existe, no es que nadie haga la pega, no existe. Y lo otro que te voy a decir, para terminar de redondear la idea de lo que tú decías, estoy de acuerdo contigo, ellos están atacando a Michel Bachelet no por lo que fue, porque la ven como una posible sucesora. Ahora, y para terminar, qué terrible país y qué mala política sería que la única candidata posible de la oposición sea Michel Bachelet, Jorge. Qué más le hemos hecho. Los presidentes, o sea, los gobiernos, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Creo que alcancé a comentarlo, te quito 30 segundos, alcancé a comentarlo en el último programa que en una encuesta salían que los presidenciales con más posibilidad serían José Antonio Gás y Beatriz Sánchez. Y yo dije, ya con eso cerremos Chile por dentro y no olvidemos. Vamos a una pausa, ya volvemos entonces con el segundo bloque de Sin Restricciones que estamos un poco desordenados, pero es porque estamos volviendo de las vacaciones. Perdónennos. No te separes de la compañía de Radio O. Somos Radio O. La primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Cápsulas de la fanaticada mundial. Luciano Pereira, cantautor argentino de la provincia de Luján, cultivador de la música romántica y del folclor latinoamericano. Luciano grabó en 1998 su primer disco llamado Amaneciendo, 13 temas entre los que mezcla sonidos de samba, carnavalito, vals, chacaneras y baladas. Su primer hit se llamó Soy un inconsciente y gracias a este single vendió 260 mil placas y fue acreedor de cuádruple platino. Pide los temas de Luciano Pereira en Zona de Pan los miércoles y viernes de 12 a 13 horas en Radio Hoy. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. ¿Una na y otra vez? La alias Pósito suena fuerte en la radio oficial de la fanaticada mundial. Marca Digital todo tipo de soluciones gráficas rollers folletos catálogos murales y afiches publicitarios con Marca Digital tienes los mejores precios visítanos en www.marcadigital.cl Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho especialista en derecho de familia civil y laboral las deudas de agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad para consultas y atención personalizada escríbenos el mail contacto arroba global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo Estudio Jurídico Global News estamos al servicio de la gente Denise Rosenthal y sus éxitos suenan en la programación de Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial deportes cultura noticias e información todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy porque la información es ahora cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura fácil y gratuita en cuivo.cl puedes encontrar autos casas ofertas de trabajo artículos para el hogar y mucho más nuestro servicio está dirigido a toda la población pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil Radio Hoy es parte de las empresas Hoy Comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial Eso va a ser ¿Ya? Hoy nos pillaron discutiendo aquí con Homero Jorge Heraya aquí presente como le gusta la historia me recordaba que la empresa de electricidad antes se llamaba Chilextra hoy me ha salido un gallito y que era estatal ¿Te acordás en esos tiempos cuando el Estado tenía empresas? Bueno era parte de la teoría económica de la época no sé hablando de 30 40 ¿no es cierto? que se imponen la idea de Keynes ya el Estado empresario para fomentar el empleo fomentar la inversión hacer un mercado interno o sea ideas que en la práctica funcionaron le funcionaron a Estados Unidos con Roosevelt con Franklin de Roosevelt le funcionaron a países como Suecia Noruega Dinamarca en los años 30 40 ya incluso ya después de la guerra lo retoman y aquí en América Latina debería haber funcionado con el famoso modelo de industrialización por sustitución de importaciones en Brasil en Argentina en México y en Chile probablemente uno de los modelos más exitosos con la Corfo ¿te explicas? claro y para poder generar la ENAP claro de hecho estas empresas partieron para poder generar la energía para la futura industria entonces las primeras empresas van a ser Endesa y ENAP ¿te explicas? y como tú lo señalas muy bien eran empresas estatales lo que pasa que después viene el neonivelarismo y ¿qué nos va a decir? el neonivelarismo va a decir que la empresa estatal es deficitaria es inoperante etcétera y que la empresa privada es más eficiente ¿por qué? porque el privado busca ganar ¿no es cierto? busca tener un rédito busca un lucro entonces es humano claro y no va a ser entonces un mal negocio o sea ¿qué empresario va a querer hacer un mal negocio y no va a querer ganar plata? nadie ninguno entonces con esa premisa con esa premisa recuerde que aquí el asesor personal de los Chicago Widers general Pinochet fue el premio Nobel de Economía Milton Friedman ¿te fijas? en su minuto aunque Friedman después lo negó porque nadie quería tener la foto con Pinochet pero bueno esa es otra historia la cosa es que pero ese axioma yo lo he visto ahora con mucha fuerza de nuevo en este gobierno sí pues aunque para que anda digamos las cosas como son los gobiernos de la consultación también dejaron a la libre de mercado hacer lo que quisiera y la libre empresa lo que hace que lo ponían más debajo de la alfombra no es que le cambiaban el nombre a la de Economía Social de mercado claro tenía algún cariz pero mira y esa ideología es la que esto es como un péndulo hasta cuánto hace 15 años teníamos a Correa en Ecuador teníamos a Kirchner en Argentina teníamos bueno a Evoborales en Bolivia que hace rato está ahí Lula en Brasil Lula en Brasil a Mujica en Uruguay claro o sea había una corriente de centro izquierda o socialdemócrata en Latinoamérica y ahora es el péndulo del otro lado tenemos a Macri tenemos a un ex empresario en el Perú no me acuerdo quién es Bolsonaro que ni hablarlo Lenin no sé cuánto en Ecuador Lenin Lenin Morena sí el que traicionó a Correa y no es chiste porque llegó ganó con esos votos y ahora se derechizó claro y al otro al señor que está en Colombia también entonces el péndulo ahora va para la derecha en unos ratos más va a ir para la izquierda lo que te quería decir a propósito del Estado el Estado por eso se dice que ahora es el peor empleador que existe conozco personas que llevan 23, 24, 25 años trabajando en el Estado en empresas públicas organismos estatales y que están a contrata a contrata a contrata todavía y otros que están a honorarios que es peor aún porque a honorarios en noviembre en noviembre les notifican si siguen o no siguen trabajando en el año siguiente es una cuestión que no se entiende bueno y esta cuestión es ideológica porque hay que checar al Estado entonces ven números y después ven que el Estado tiene por decir un número 100.000 empleados ah pero antes tenía 200.000 sí trabaja con los 200.000 le voy a hacer que son 200.000 tan honorarios o a contrata claro entonces es una mentira y lo que estábamos hablando entonces Chile extraer estatal se privatizó ahora es Enel una empresa italiana y tú me estabas contando que la tensión es muy mala y por qué me estabas contando esto por los medidores ¿qué pasa con los medidores ahora ya? lo que yo te contaba era mi experiencia personal con los medidores un día me tocan el timbre y aparece un funcionario de Enel señalándome que hay que cambiar el medidor ¿por qué? porque ahora son inteligentes y ya no va a ser necesario entonces que pase el hombrecito todas las semanas y el funcionario va a tomar la medida o sea menos pega sí yo hablé con mi amigo años que pasaban entonces cuando pasó yo le dije oye te va a llegar sin pega o sea de verdad y me dijo no lo que pasa es que nos van a reasignar en otras cosas ahora seguro en otras tareas seguro es como el minero del carbón y yo pensé lo mismo o sea yo no quise quemarle la ilusión como la polillita que se acerque a la luz sino que le dije ah que bueno pero la prácticamente con esa sensación de sería todo ¿te has fijado los oficios que han ido muriendo? mira si no es por el centro de Santiago ascensorista bueno si no es por el centro de Santiago queda uno donde están los edificios antiguos ya no hay ascensoristas no existe el lustrabotas salvo en el centro de Santiago en Puerto Montt había un lustrabotas no te puedo ver claro si llueve todos los días puedo ver ah si en realidad pero sería bueno ir bajo techo pero estaba el tipo cuando salió el sol estaba ahí claro carteros el cartero ¿te acordás? el cartero de la casa que terminó yendo en bicicleta Andrés Andrés claro Andrés gran amigo es que uno se hacía amigo del que te tomaba la luz por eso de río es que también es otro trato el verdulero ¿te acuerdas que iba a un verdulero? sí claro sí como se llama don José don José y mira lo simpático oye lo simpático del verdulero de mi cuadra ¿ya? y pasaba por tu casa no me puse que te hacía el de eso no me acuerdo los nombres que él pasaba en un carretón primero claro ya me acuerdo y un carretón tirado de mano claro después un carretón con caballo porque el país creció claro y después era me acuerdo en pan de molde después tenía un furgoncito por eso y al final terminó con una camioneta claro porque la gente le empezó a comprar pero después la gente la misma gente se dio cuenta que era muy caro era más caro y volvió a ir a la feria ¿te acuerdas? en un minuto la gente empezó a ir a los supermercados grandes que se empezaban a instalar si no voy a hacerle propaganda pero todos saben que ellos son ¿te fijas? tú conociste el Unicop claro de hecho claro el Unicop sí 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 te ríes bueno y otro oficio que se han ido acabando fíjate Sastres claro ¿quién se manda a hacerte o sea ahora la Sastrería es una cuestión sumamente exclusiva y hay muy pocos y aquí hay muy pocos la modista ¿te acuerdas cuando estaban las modistas? sí tampoco hay a ti te hacían los pantalones para el colegio yo me acuerdo que en febrero a medirse y a comprar el pedazo de tela y hacerte el pantalón de colegio no no te voy a contar dónde me lo compraban porque me voy a cargar por deseo después te lo cuento a mí me hacían las camisas y los pantalones imagínate para el colegio no duraban nada por la primera semana estaban hechos pedazos como decía el colegirante comprar la camisa los chalecos los chalecos eran grandes había que volarlo en la manga bueno son oficios que se han ido perdiendo ¿no es cierto? el afilador de cuchillos fíjale todavía pasa uno cerca de mi casa el manicero y no pero ah en el centro ya no sé bueno si poseen ya no hay no está el el buquecito ya no el buquecito de maní ya no está no pues ahora son todos estos como del conejo será te guarda el empresario claro aquí también quebró ahora son en inglés nuts for nuts claro si mira qué tal chuboteza es que en Sanjatan hasta el zapatero el zapatero cuesta los zapateros quedan muy pocos porque ahora ¿quién manda arreglar los zapatos? hasta los profes de historia ya quedan pocos profes de filosofía hay cada vez menos porque ya no hay filosofía y los de francés qué malo soy oye verdad qué mal y los de filosofía ¿por qué? porque Valente dice que vamos a perder tiempo leyendo o si va a eso prefiero aprender ¿y qué aprende? es que es un ingeniero serio que no pierde el tiempo es otra cuestión que ahora es mal visto perder el tiempo cuando tú tienes tiempo en algo te dicen oye que tenés tiempo como si fuera malo como si fuera algo malo y esto viene de filosofar viene de la antigua Grecia del ocio y el ocio socrático el ocio es el tiempo para sí mismo por supuesto pero la gente no lo entiende así bueno sigamos hablando del verano Jorge sigamos hablando del verano pasó las tierras en la Araucanía en el pinito Uguilla oye si ahora se entiende por el celo del ministro en proteger la Araucanía ahora no me queda la menor duda es terrateniente claro la ley de ¿cómo se llama? admisión justa que ahora se descubrió que el ministerio ha usado cuentas falsas en Twitter para hacer campaña a favor de la admisión justa que cualquier admisión justa ni más ni menos que volver a la selección exactamente le pusieron la admisión justa porque es lo más justo que yo te seleccione si te quiero en mi colegio eso es lo justo pero ellos lo dan como un premio al mérito ¿cuál es el mérito? ¿tene buenas notas? o el papá amigo del presidente del centro padre y con eso fue donde las monjitas y las monjitas me dieron la es un padre prominente en el fondo es un padre prominente porque adscribe al proyecto educativo del colegio es que este es uno de los pocos países que todavía te preguntan ¿en qué colegio estudiaste? sí y con el sistema anterior que democratizó todo ya no tendría sentidos ahora ¿cuál es el sistema anterior? el que está actualmente en vigencia lo que ellos mal intencionadamente le llaman la tómbola porque no es una tómbola es un algoritmo que te define al azar quiénes son los que están aceptados en ciertos colegios y es como la universidad con primera opción segunda opción y tercera opción entonces si no te resultó la primera opción vas a la segunda pero es totalmente al azar aquí nos ejerce el típico pituto o la selección por si son padres casados o no si estés bautizado o no si vivís en el sector o no las notas que tienes y la gente no tiene que estar a las 3 de la mañana haciendo una cola para que lo empiecen a tener a las 8 o 9 de la mañana pero si yo lo vi en las noticias entonces esa es la gran mentira que es un poco volver atrás en lo que avanzó la reforma educacional del gobierno anterior pero para lograr en definitiva la selección volver a seleccionar y ahí viene nuevamente la crítica que hacen a los colegios emblemáticos porque los colegios los liceos emblemáticos han perdido efectivamente terreno frente a los colegios particulares y eso es una cuestión una realidad que es más grande que una catedral y que se viene conociendo desde hace 15 o 20 años efectivamente los colegios llamados emblemáticos ¿por qué tenían buenos resultados? porque seleccionaban porque cualquiera sabe que en el colegio en el recreo tú armabas un equipo y yo elegía a los 5 mejores y tenía un mejor equipo que el otro que eligió a los 5 peores la cuestión es así de fácil entonces ¿cuál es la idea? premio al mérito entonces ¿quién tiene más mérito? la persona que tuvo suerte en la vida nació en una familia que le pudo dar una educación aceptable porque en Chile tampoco la educación es buena es una educación aceptable y tuvo las herramientas para competir ya los prisioneros estaban hablando en el baile de los que sobran a otros le enseñaron secretos que atinó eso decían los prisioneros y ya estamos hablando del año 86 que fue esa canción entonces ya estábamos hablando en esa época de eso donde la cancha era desigual y volviendo a esta cuestión agarrando la cancha desigual colusión de los supermercados colusión por los pollos colusión de los detergentes a esta gente que defiende el libre mercado y la libre competencia eso dura para el resto pero cuando tengo que hacerlo yo somos más estadistas que ninguno porque somos acaparadores y es una forma de crear de una forma u otra un mercado negro claro bueno podríamos decir que son oligopolios pero para decirlo bonito nomás pero la práctica tú lo señalas es un verdadero mercado negro mira tú dijiste mercado negro yo voy a ser más duro o negro dale le voy a decir ¿no cierto? son verdaderas mafias bueno por supuesto no te digo mercado negro porque maneja los precios ¿no es cierto? maneja los stocks y manipulan el mercado a su discreción entonces no estamos hablando de un libre mercado no estamos hablando de un mercado donde la competencia es de que prima y maneja los precios de acuerdo a la competencia de acuerdo a la producción que exista etcétera etcétera estamos hablando de un mercado que es manipulado si antes era manipulado por un gobierno de izquierda socialista porque esa es la teoría marxista ¿no es cierto? manipular fijación de precios etcétera etcétera y fijación de la producción control de los medios de producción aquí se suponía que todo se entregaba al albedrío del libre mercado de acuerdo a la demanda se iba a manejar la oferta y viceversa y eso manejaba el precio que cosa más sana que cosa más natural todos de acuerdo felices con eso hasta cuando en Chile se dan cuenta que eso no podemos coludir oye fijemos el precio de este libro aquí nos vamos a estar peleando entre nosotros y se fija el precio ¿y quién sale perjudicado? nuevamente como dice Coco Lerán él bola triste ¿sí o no? ¿tú escuchaste las declaraciones de un ministro de Bolsonaro diciendo que Chile era como la Suecia de América claro y que todo esto era gracias a las políticas neoliberales de los Chicago Boys claro porque fue José Piñera allá claro y yo dije bueno primero que nada no sabe la historia de Chile porque no sé en qué minutos fue ese milagro chileno que hasta en algunos libros de economía lo he leído el milagro chileno solo porque bajaron la inflación de 600 no sé cuánto a no sé cuánto a 40 porque cuando asumió el gobierno de Elwin estábamos no estábamos creo en 25-30% al año claro pero 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 se lo olvido en detalle en esta historia ¿y qué pasó en los 80 la crisis del modelo? la crisis el modelo en la aplicación del modelo neoliberal en Chile tuvo una crisis profunda en los 80 quebró ¿te acuerdas? quebró el modelo ¿y cómo se salvó el modelo? por el Estado exactamente o sea una política más estatista que no sé qué que como decía mi señor padre que en paz descansen todos los chilenos lo pagamos ¿por qué? porque fue el Banco del Estado el que puso el billete para salvar a la banca pero sin ir más lejos del campeonato de fútbol hasta hace dos o tres años se llegaba al campeonato de fútbol el Banco del Estado porque estábamos pagando las deudas en la chile que teníamos que teníamos los clubes los clubes de fútbol con el Banco entonces volviendo al tema del ministro Bolsonaro no lo voy a contradecir por algo que gano Bolsonaro en Brasil y pese a que los niveles de ignorancia son tremendos y es fácil decir una cosa no hay ignorancia Jorge es manipulación ideológica bueno es que no quería ser tan duro tú tienes razón es una verdadera manipulación decirte mira ellos hicieron esto y es fantástico cuando en la práctica no fue así tú y yo lo sabemos bien porque lo vivimos a lo mejor nuestros padres tuvieron suerte en esos años porque no terminaron cesantes en el PEML o en el POC te acuerdas por suerte mi papá trabaja en el Banco del Estado tu papá trabaja en una línea aérea pero igual se vio difícil fue difícil entonces no nos van a venir a contar a nosotros de que el modelo funcionó perfecto ah pero miento claro que funcionó perfecto pero era una minoría que se enriqueció y que adquirió la mayoría de los bienes públicos y lo hizo propio lo cual ha significado que Chile está entre los 14 países más desiguales del mundo o sea el origen de la desigualdad actual en Chile proviene de la aplicación de este modelo esa minoría que tú bien dices son tecnócratas jóvenes Chicago Boys que asumieron el control de las empresas públicas estoy hablando de los Sergio de Castro pero es que ya no son jóvenes ahora no pero Sergio de Castro ya era uno de los antiguos claro pero de esa época era uno de los líderes de este movimiento juvenil gremialista y ahora están los nuevos ricos pues Juracek el Choclodela los otros del Banco Penta a mí lo que me preocupa es que esto continúa porque está fijado la edad de los subsecretarios o de algunos personeros que están colocando en el gobierno 30 años 27 años y van a perpetuar el modelo y hay algunos también mayores como tú como Valente que tiene más o menos tu misma edad ese está perdido pero si se fue robo él defiende la AFP pero no cotiza en la AFP cotiza afuera bueno y ahí está de nuevo el asunto nos estamos quejando de un sistema y donde aparentemente no hay salida Jorge porque en los últimos desde el año 90 hasta ahora han gobernado supuestamente o sea han gobernado sectores que supuestamente nos pueden ayudar contra el sistema y que han hecho ha profundizado en el modelo lo han administrado exacto ¿no es cierto? entonces gracias a ellos y ahí viene la queja que tú ya me has escuchado hasta el cansancio tuvimos a la gente en la calle apoyando el fin a la AFP ¿y qué hizo el gobierno de la señora Bachelet? lo chutió no hizo nada absolutamente nada y ahora este gobierno se da el lujo de proponer reformas y que digo gracias a Dios tenemos parlamento porque espero que el parlamento haga la pega que no la hizo con los medidores eléctricos porque se supo que este asunto de los medidores del cambio de medidores se votó con costo al consumidor al usuario se votó y se aprobó por unanimidad en el parlamento ¿qué estaban votando? a menos que los que votaron todos tengan acciones en empresas vinculadas hay que les mal pensado los miguelos ya va la cuestión ¿por qué en este país todo funciona a la perfección? porque se colude la clase que hemos hablado muchas veces puro clientelismo el poderoso ¿y quién es poderoso? el empresario con vínculo en la política o el político con vínculo con el empresariado esos son los poderosos esos son los que no están somos los títeres de ellos y hacen de repente pelean de repente se sacan la madre hay algún par de discos los que se agarran a combo en el parlamento pero los verdaderos poderosos están ahí siempre Andrés Saldívar salió del parlamento el Andrés Saldívar ¿no es asesor de Algona? exacto ¿no lo votó la gente? ¡ah! nos sacamos a Andrés Saldívar pero es que un hombre con mucha experiencia ¿no fue el ministro más joven de Chile con Frey? ahí está los chagüis pues este país no es nada sin los chagüis son servidores públicos o se sirven al público se sirven del Estado pero estamos hablando de gente bueno Camilo Escalona por ejemplo el otro día salió comentando algo en una columna Don Ricardo Lagos tú lo vas a decir Don Ricardo claro el respetado por todo el mundo el hombre el hombre de la palabra justa ¿no? claro el de la autopista entonces ¿pero había otra manera de hacerlo? no después me lo van a agradecer sí claro después se lo van a agradecer no sé quién es pero entonces se lo seguimos agradeciendo por 50 años más ahí están los poderosos están muy bien sentados ellos sentados de la mano y nosotros aquí entonces es poderoso el que votó porque tú y yo aquí también tú tienes que pagar por el por el medidor de la luz y nosotros tenemos que decir ya ok ya pero volvamos un poquito atrás ordenemos la cuestión tiene lógica porque en una lógica de elidad y mercado tú quieres un servicio y quieres un buen servicio paga por él así es tal cual entonces la concertación la concertación de entonces la mayoría de hace un poco rato y ahora el Chile Vamos y toda esta gente son de los mismos insisto cuando tuvieron ¿qué más apoyo puede tener un gobierno? era mayoría en el parlamento el gobierno de la Michelle Bachelet tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado tenía la gente en las calles ¿cuándo en los últimos 30 años hemos tenido la gente en las calles salvo en el primer año de la democracia? ¿cuándo? dime tú con el desencanto que hay en la política ¿cuándo iba a tener tanta gente en las calles? fueron millones de personas que salieron desde Arica hasta Punta de Arenas ¿y qué hizo el gobierno? nada y este otro gobierno de ahora va a hacer la reforma laboral propone una reforma laboral que afortunadamente sacó del tapete de la propuesta el término o la diminución de la indemnización por año de servicio porque lo que proponían ellos actualmente es por 10 años en caso que te despidan pero si tú renuncias te vas con la mano en los bolsillos entonces ellos proponían para ser más justo bajar a 5 años la indemnización a todo evento pero a todo evento renuncias o te despidan te pagaban igual pero son 5 años solamente si algo se llevaba el trabajador o algo tenía el trabajador de estabilidad laboral ya que al empresario chileno es tan poco creativo que lo único que le interesa es su bolsillo era justamente que pensaba dos veces antes de despedirte porque ya tenías como 8 años, 9 años no, me sale muy caro ¿cierto? sí pero ese único reguardo que tenía el trabajador chileno lo querían sacar aquí el empresario chileno cuando tiene que ajustar los costos en su empresa ¿qué es lo que hace? despide despide o baja sueldos porque se bajan los sueldos dicen, es ilegal si es ilegal no, tiene que hacer un contrato nuevo por eso y anda al tribunal del trabajo si no te pezcan no, o sea si te pezcan sería un juicio de dos años y terminas tú pagando los costos igual exacto porque al final de los dos años terminas renunciando y llegando a un acuerdo con el empresariado porque el empresario puede aguantar dos años por supuesto que sí ¿y tú? ¿qué vas a hacer dos años sin pega o sin contacto? entonces es complicado enfrentarse pero también tiene lógica volvamos atrás la lógica del libre mercado pero absolutamente sin rentar el empleo te lo comento es muy sencillo lo comento con un colega este tema de que yo estaba impactado con esta propuesta de los 5 años y sobre todo impactado por la reducción de derechos la pérdida de derechos laborales ¿te fijas? están en boga con esta globalización ¿no es cierto? la pérdida la precarización del trabajo ¿te fijas? y mi colega me quedaba mirando y me dice pero si lo más lógico ¿por qué tienen que pagar esta indemnización? ¿acaso no te han pagado un salario todos los meses? y le dije bueno porque resulta que con mi trabajo la empresa ha caído capitalizando ha ido ganando dinero ¿y sabe lo que me dice? esas son puras guayas marxistas uy perdón puras tonteras marxistas aquí está el punto de aquí yo hago la separación o sea que yo ni siquiera había pensado en Carlos Marx ah mira pregunta por whatsapp si es obligatorio aceptar ese cambio del medidor o nos podemos negar pregunta Claudio Molina le respondo a don Claudio yo lo insulté por twitter ¿y cómo te fue? no un abogado respondió en twitter lo leí y dice que efectivamente tú te puedes negar tú dices que no lo quieres cambiar y no te lo van a no están obligados a cambiarlo y ahí va a tener que seguir viendo porque está funcionando doctor exacto mientras esté funcionando no debería ser problema y más encima si ellos lo quieren cambiar lo pueden hacer pero recuerda tú que el medidor está dentro de tu propiedad privada claro entonces lo pueden hacer con tu permiso pero tú puedes llegar a un acuerdo con que ellos lo paguen entonces mientras no llegue el acuerdo y no lo quieras cambiar no lo dejas entrar eso nos dijeron Claudio gracias por la pregunta lo que tú estabas diciendo Jorge en el fondo el a ver ambas partes debieran verse y eso es cuando a ver el tema también del desprestigio que existe de los sindicatos y un prestigio lastimosamente bien ganado lo tienen porque hay sindicatos que son altamente corruptos es cosa de la CUT no más claro la CUT se sigue sosteniendo ahí como 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 un agente de diálogo y no sé cuántos afiliados tiene la CUT de verdad no sé quién representa la CUT pero como te digo tienen mal ganado o sea tienen bien ganado ese desprestigio algunos sindicatos y desgraciadamente se generaliza pero ocurre que ni el sindicato ni el dueño de la empresa o la jefatura en este caso porque hay muchos empresarios que no discuten sino que dejan a sus ejecutivos que peleen porque son ya grandes empresarios se ven como socios si en el fondo la empresa no es nada sin el trabajador y el trabajador no es nada sin la empresa tampoco es su fuente laboral hay que ser muy pequeño de mente para intentar atacar a la empresa sabiendo que gracias a eso gracias al trabajo que tú haces que hay una transacción ¿no es cierto? te están pagando algo que te permite llevar a ti el pan a tu casa y estás educando a tus hijos ¿quién va a pensar entonces en romper la empresa que le está dando trabajo a uno? primero hay que ser un descriteriado y por otro lado por el lado del empresario ¿quién va a tiene que pensar que el trabajador es un enemigo? si el empresario manejara en forma honesta y repartiera en forma justa los ingresos y las utilidades de las empresas no tendría enemigos al frente no tendría adversarios tendría socios que irían codo a codo te voy a decir algo en Dinamarca por ley el sueldo más alto de una empresa mensual no puede superar lo que ganaría en un año el sueldo más bajo me explico si un junior gana 300 mil pesos mensuales al cabo de un año ganaría corrígeme 3 millones 600 ¿correcto? sí entonces el sueldo del gerente general supongamos que es el sueldo más alto de esa empresa mensualmente no tiene que superar los 3 millones 600 mil pesos buena medida te obliga a que el gerente sube su sueldo y le sube el sueldo el chorreo sube el sueldo automáticamente a todos los que están abajo por ejemplo ¿pero no te suena muy socialista eso? me suena más que todo una sociedad solidaria más justa más justa donde donde tú educas a tus hijos junto con el alcalde de tu barrio con el el panadero de la esquina hay un empresario norteamericano que se dio cuenta de esto ¿te fijas? sí súper breve que fue Henry Ford Henry Ford se dio cuenta que en algún minuto si quería vender los autos que su empresa hacía tenían que comprar ¿quiénes? podían comprar los autos los que tenían dinero entonces él tenía que ser un auto más barato ¿ya? y que pudiera llegar a otros sectores y que el mismo el mismo trabajador que hace el auto pudiera acceder a él y ese fue el éxito de la empresa Ford en los años 20, 30 y después ya se disparó ¿qué pasó en Japón? después de la segunda guerra mundial ya lo mismo los empresarios japoneses dijeron bueno nuestros trabajadores son parte de la empresa ¿ya? y lo tomaron no como una parte no solamente como el trabajador sino la empresa como una gran familia entonces en Japón era común que los tipos entraran a la empresa y jubilaran ahí ¿te fijas? y con premios y todo incentivo ¿te fijas por qué? porque el concepto ¿y qué pasó con las empresas japonesas? superaron automotrizmente hablando después de Estados Unidos ¿te fijas? pero hemos vuelto con este neoliberalismo a este pensamiento yo lo digo así como sumamente egoísta individual individualista total en donde son mis máquinas son mis ideas en mi empresa yo hago lo que quiero y gano lo máximo y si no te gusta bueno y si no andas trabaja a otro lado conocido fue la historia de un empresario japonés que al ver a su empresa en quiebra terminó suicidándose frente a sus empleados oh, terrible acá no lo harían nunca vamos a una pausa entonces y volvemos ya con el tercer y último bloque con la historia de Jorge Araya ¿de qué vamos a hablar Jorge? vamos a hablar digo yo y vamos a contar vamos a hacer un poquito anécdotas de cómo eran los primeros tiempos de la república y los colegios en ese tiempo wow no te separes de la compañía de Radio Hoy somos Radio Hoy la primera radio 100% dedicada para los fans la música los deportes la cultura y mucho más somos la radio oficial de la fanaticada mundial Cápsulas de la fanaticada mundial Sailor Moon es un manga escrito e ilustrado por Naoko Takeuchi en 1992 el manga se hizo particularmente famoso por volver a popularizar con gran éxito el subgénero de las Magical Girls y sus elementos Sentai consiguieron que la aceptación también fuese masiva entre el sector masculino la narración nos cuenta como una chica de 14 años distraída temerosa pero con gran personalidad descubre sus poderes gracias a la pequeña Gata Luna quien le entrega un broche con el que puede convertirse en la guerrera que lucha por el amor y la justicia junto a sus amigas y también Sailor Scouts compartirán aventuras impresionantes que te llevarán a comprender la importancia de defender tus ideales en el nombre de la luna si quieres saber más de Sailor Moon no dejes de sintonizar entre viñetas todos los viernes a partir de las 19 horas por Radio Hoy esta fue una cápsula de la fanaticada mundial ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte ¡Di no a los malos empleadores! Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso Los chicos de CNCO suenan en Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial Marca Digital todo tipo de soluciones gráficas rollers folletos catálogos murales y afiches publicitarios con Marca Digital tienes los mejores precios Visítanos en www.marcadigital.cl Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho especialista en derecho de familia civil y laboral Las deudas de agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad Para consultas y atención personalizada escríbenos el mail contacto arroba global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo Estudio Jurídico Global News estamos al servicio de la gente Los éxitos de David Bisbal suenan fuerte en Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial Deportes, cultura, noticias e información Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy porque la información es ahora Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más Nuestro servicio está dirigido a toda la población pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente Cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil Radio Hoy es parte de las empresas Hoy Comunicaciones Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial Y Jorge ahora va a empezar a contar la historia de su colegio Bah, ya estamos al aire Ya estamos al aire Claro que va a empezar a contar historias de colegio pero una historia bien antigua Sí, pues Ahora, ¿por qué vamos a contar historias de colegio, estimado Luis Miguel? No sé yo, no sé nadie No es mi culpa Porque hoy día comenzó el año escolar oficial Es verdad que el colegio es que entraron antes ya Sí, mi hija Entró el miércoles Mira, y yo me acuerdo que ya la última semana de febrero vi alumnos con uniforme y todo ¿Tú te acuerdas del día que entraste al colegio? Exactamente, sí ¿Cuándo fue? Ah, el día exacto no, no me acuerdo Un lunes, po Tiene que haber sido 21 de marzo de 1971 Ah, fue un 21 de marzo justo para el otro año, mira Yo me acuerdo que mi mamá me decía Usted nació para ir al colegio porque yo justo nací al 24 Entonces siempre me... Ahí está, y nunca saliste al colegio Eh, no, salí nunca más, mira qué divertido No, si salí ya, o sea, ya no hago clases en colegio ahora Pero mero Oye, el 21 de marzo del 71 entraste Lo que quería decirte ¿Y te acuerdas ese día, no? Sí, po ¿Qué te acuerdas? Lloraste, po No, yo no lloré Yo me acuerdo que estaban todos llorando, la mayoría Pero había algunos que no Julio Ramírez, por ejemplo, un compañero No estaba llorando Ese es un perro Pero... Sí, po Pero un cariñoso No, yo me acuerdo que llegué y estaba atamado, sí Porque yo decía ¿Por qué si estaba tan cómodo y calentito en mi cama? Ahora tengo que estar en esta sala Con todos estos compadres gritando y llorando Y una tía que nos retaba por todo Y tú salías ahí de clase Por ahí por el 10 de diciembre Claro, sí Y entrabas el 10 de marzo Enero, febrero, marzo Por eso dicen los tres meses de vacaciones Ahora estos cabros chicos Salen el veintitanto de diciembre Y mi hija está entrando el veinticinco de febrero Claro O sea, tiene dos meses Y de esos dos meses Todo febrero es para comprar útiles, ropa de colegio Ah, pero por supuesto O sea, la pobrecita se agarró solamente enero Porque no hablemos de vacaciones Para locura de la Pascua y el año nuevo Claro Entonces es una locura Después cómo vamos a tener estos seres humanos Y estos seres humanos son el futuro de Chile Van a estar Ya van a llegar agotados Así, estresados Imagínate cómo van a ser Como sean patrones Un profesor histérico Es que ya no van a haber profesores Así como van las cosas Van a haber Va a ser un oficio No, van a haber inspectores de patria Van a haber drones Verdad, va a haber un drone Por ejemplo Y el profesor va a ser como en la película de Orwell Va a ser una pantalla Un ojo 1984, una cosa así Claro ¿Quién sabe? Pero yo espero que no Yo espero que esta relación De el esclavo que enseña Porque tú sabes que esa es la traducción De pedagogo Sí Paidos Ya me está dando pena Jorge En griego Paidos es el niño Paidos Es la enseñanza del niño Paidos Y el giegos O legos ¿No es cierto? El que le enseña Y en la antigua Grecia Generalmente era un esclavo Que estaba a cargo de esa tarea Y después Roma lo toma ¿Roma lo toma? Claro Cuando conquistan Grecia Los romanos van a traer profesores griegos Espérate Imagínate Era un esclavo El que educaba ¿Cierto? Lo que sería ahora La nana La que educa Una cosa así Claro ¿No es verdad? Ahora igual Ahora entiendo Igual estos profesores Piñera tenía nana Puede ser Claro Tienes razón Pero ahí ya nos fuimos muy atrás En la historia de la pedagogía Si en realidad Lo que yo quería hacer El enlace Es que hoy día empezaron las clases En Chile O oficialmente El presidente Piñera Se desplazó a la comuna de San Miguel Iba a decir a las comunas Del sector sur de Santiago Pero ya es céntrico San Miguel A esta altura Con el tamaño que tiene Santiago También es cierto Está al lado de Santiago mismo Así que Se dirigió A una escuelita básica Ahí en San Miguel Y pasó el primer chascarro Como siempre La piñericosa De siempre ¿Qué dijo ahora? Llegó a las nueve de la mañana Los niños estaban todos ahí De muy temprano A las ocho Porque el presidente inauguraba El año escolar Pero no llegó al presidente Ah, pero ya hay taco Así que No Super martes No llegó por el taco No, no, no No fue por el taco El mismo llegó diciendo Olvidé poner el despertador Y me quedé dormido Ya Así que Sacaron a los niños De la sala A las nueve Para ahora sí Empezar el año Como corresponde Con ministra incluida Y todo el tema Y para variar No se toma jaderamente Nuestro presidente Y su ministra La señora Cubillo Ya Insisten No se toma jaderamente En el tema Del aula segura De ¿Cómo se llama el otro? De admisión justa Me gustaría saber Etcétera, etcétera Honestamente ¿Cuántos de esos niños De ese colegio De esa escuela pública El llano surcasó Que está ubicada En el parado 6 De la gran avenida Realmente van a tener Las herramientas Académicas Digo, ¿no es cierto? Para entrar Por ejemplo Al Instituto Nacional Ante una prueba De selección Donde compitan Con niños Que vienen de colegios Particulares O particulares Subvencionados De la misma comuna Por ejemplo Admisión justa El que se esfuerce Lo lo conseguirá Pues Eso es, pues, Jorge Es quizás Hay una mentalidad Tan arca La admisión justa Es una selección Por eso que yo quise Traer a colación Un poquito La historia De la educación En Chile Y irnos a los primeros años De nuestra independencia Y aquí les voy a comentar Algunas cosas simpáticas Por ejemplo En relación ¿No es cierto? A este primer día de clase Como por ejemplo Mira lo que me encontré aquí Los quise traer incluso Por lo mismo Para no olvidarme Y a dos grandes autores Chilenos Desde el siglo XIX Ortega y Cassette No, es español Ya Y dije Es español ¿Viste? Es español No era dos No caíste en la trampa Claro Si no que Dos libros notables Que les recomiendo A nuestros amigos auditores No sé esto que los lean No sé esto que son Recuerdos de 30 años De don José Zapiola Que a lo mejor La gente no lo ubica A don José Zapiola Porque eso es lo que comentamos Siempre con mi hermana Cómo han ido cambiando Los currículum educativos Cómo han ido cambiando Los contenidos Y ya no sé Qué estudian ni que leen Los chiquillos en el colegio O sea, tú te acuerdas Los Montes de Yolanda Y todas las cosas que leíamos Claro Y todavía te acuerdas ¿No es cierto? Sí Bueno, yo de repente Estoy haciendo clases Y comento, no sé ¿Por qué año le petaca? Nadie conoce a Valdomero Lillo No, no se lee ya Ya casi No sé Yo no sé Si serán los programas No sé qué pasa Pero a mí me pasa mucho eso Como profesor de historia Que comento cosas Y me doy cuenta Que las desconocen Una de las cosas que desconocen Es que Sabes que tienes razón Yo me acuerdo que mi hija mayor No recuerdo que haya leído Literatura chilena Por ejemplo, claro Coloane ¿Te acuerdas? Francisco Coloane Marta Brunet Valdomero Lillo Básico ¿Te fíjate? Bueno, por ejemplo Don José Zapiola Para que nuestros amigos editores Yo creo que algunos ya lo ubicaron Es el autor de la música Del himno de Yungay ¿Ya? Manuel Rengifo El autor de la letra Cantemos la clara El himno de Triunfo Marcial ¿Ya? Y Don José Zapiola De la música Don José Zapiola Probablemente es uno De los precursores De la música en Chile ¿Te fíjate? Él nació A principios del siglo XIX En 1800 Aquí por ahí lo tenía En 1803 ¿Ya? Y para Para cuando ya tenía Como la edad de nosotros ¿Ya? Y contaba tantas anécdotas Que la gente le pidió Que escribiera estas anécdotas Y ahí salió este libro Los recuerdos de 30 años En rigor José Zapiola Era español, ¿verdad? En rigor Claro, porque nació En plena colonia En 1803 En el reino de España, ¿no? Claro En el reino de Chile, ¿no es cierto? La Capitanía General Pero es una Éramos parte del Imperio Español Esa gente era española, ¿verdad? Era del Imperio Español, claro El gentilicio no existía todavía Chileno Sí, se hablaba de chilenos ¿Ah, se hablaba ya? Sí, pues sí O me está escarrilando No, 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 pues sí Cuando los españoles conquistan esta parte Se va a llamar reino de Chile Cuando venga toda la parte administrativa El reino de Chile va a ser La Capitanía General Dependiente del Perrinado del Perú ¿Y los del Alto Perú Se llaman altoperuanos? ¿Los del Perrinado? Ah, los del Alto Perú Sería claro Eso era Bolivia Actual Buena pregunta Sí, probablemente ¿Por eso? ¿Será cierto que se decían chilenas, George? Sí, o sea, parece ahí De hecho, Chile Durante la época colonial Era bien mal mirado Porque era una colonia pobre Sí, eso sí Te fijas con muchos problemas La guerra de Arauco De ahí parece que empezó el robo Y el aprovechamiento del Estado ¿Ya? Y las mentiras de Arauco Porque acá de repente Los mapuches estaban en paz Pero había que pedirle plata a España Entonces estamos en guerra Está terrible Los mapuches están alzados Mentira Era para poder recoger Algunas derramas Pero bueno O sea, ya en esa época Y también cuando se hablaba De terminar la guerra de Arauco Saltaban al tiro los oficiales Diciendo Pero no Si los mapuches son indómitos Oye, pero vos Porque si no los oficiales Se quedaban sin trabajo Pues los militares Claro Y Fuenteal ¿Qué hubiera ganado? No, hablamos de Fuentealba Y uno de Fuentealba Antepasado en esa época probablemente No, pero si era Fuentealba No era Fuentealba Era Fuentealba Después se puso una guión Mira, lo simpático de esto Es que Muy bien don José Zapiola ¿No es cierto? En este libro Recuerdo 30 años Es verdad Parte de una época En que todavía Chile Es parte del Imperio Español Pero él En sus recuerdos Cuando habla de la educación Habla del periodo 1812-1814 O sea Los primeros años De la independencia Los primeros años De la república Bajo carrera ¿No es cierto? Claro Está don José Miguel Carrera Y cuenta acá El que fundó El Instituto Nacional O sea Estaba metido En la psique De la gente La educación En la psique De nuestros padres fundadores Los voy a llamar De los próceres Pero de la ciudadanía también O sea Estaba en vigencia Estaba en boga Lo que pasa es que El tema Creo yo El tema ¿Por qué estaba en boga? Porque desde Europa Llegaban las ideas de la ilustración Exacto Y las ideas de la ilustración Apuntaban a que Una persona ilustrada Era básicamente Una persona educada La masonería Y claro Y que la educación Era el medio El medio de ascenso Entonces nuestros próceres Primero Carrera Y después O'Higgins Van a tener súper claro Que la educación Era algo Pero Era algo necesario Inestimable Para crear al ciudadano Al nuevo hombre Y yo creo que eso De alguna manera Todavía persiste hasta el de hoy Bueno Te cuento que Nuestro amigo Sapiola cuenta Que para 1812 Solo había Una escuela en Santiago ¿Ya? Y que era gratuita Y que contaba Con 300 alumnos ¿Ya? Ahora Si bien era gratuita Los únicos que acudían En esa escuela Eran los niños De las familias Más encopitadas De la capital ¿Se fijan? Así que Pero también Habían otros niños Que eran aceptados Porque Aquí la discriminación Ya venía por otro lado ¿Ya? La discriminación Es que la escuela Estaba dividida En dos secciones ¿Ya? No por grado de adelantamiento Dice acá nuestro amigo Ni por Ni la clase de estudios Sino que Era Por la categoría social A la que pertenecía el niño Entonces Los que se sentaban Al frente Acerca al profesor Eran los más adinerados Y atrás ¿Ya? Más atrás Se sentaban Los menos Los que poseían menos Yo me sentaba atrás Aunque era gratis Tú te sentás detrás Para ver la pelu ¿Cierto? Así que Ahora lo divertido De la sala Te están escuchando A mi sigla Lo divertido Lo divertido de la sala Es que Era un gran salón Era todo el colegio Un gran salón Que tenía mesas A un lado y a otro Ya originalmente Se llamaban romanos Y cartagineses Y estaban divididos Así ¿Te fíjate? Pero en la época De la independencia Esos romanos y cartagineses Lo sacaron Porque eran Un resabio español ¿Te fíjate? Los patricios Se los pidió Una cosa así Entonces Se llamaban La banda de Santiago Un lado de la sala Y la banda de San Casiano La otro lado de la sala ¿Por qué hacían esto? Porque cuando habían Venían las competencias De memorización En el fondo O de cálculos Saberse las tales Y todas esas cosas Competían entonces Los de Santiago Contra los de San Casiano O romanos Versus cartagineses ¿Y quién era Lo de la clase alta? Los romanos Y los san Casiano No, no, no Eso de romano Y cartagineses O de Santiago Y San Casiano Eran la división En la sala Ya Sí, pero que uno Se sentaba en el lante Otro detrás Sí, pero eran las dos filas Que en el fondo Habían dos filas de banda Y por el medio Quedaba el pasillo Por donde pasaba el profesor Ah, o sea que en cada lado Habían de los ricos y de los pobres Sí, pero adelante los ricos Y atrás los pobres Se sentaban atrás los pobres Sí, pero cuando se sentaban Por el lado Los san Casiano Y los santiaguinos Es que imagínate la sala Con dos filas Y la fila de los ricos y de los pobres Y la otra fila igual Se tiene que hacer la diferencia Ahora, en lo que cuenta Nuestro amigo José Zapiola Él era hijo natural O sea, en esa época Guacho Su padre no lo reconoció Entonces Sin embargo Su madre Que era una dama Más o menos Encopetada Hizo un gran esfuerzo Y mandó a su hijo ¿No es cierto? Para ir al colegio Y lo mandaba con Calzas y medias Y zapatos ¿Te fijáis? Entonces mira la gracia Cuando el sacerdote Que estaba a cargo Que esto estaba a cargo De sacerdote Vio a don José Zapiola Lo vio tan bien vestido Que lo sentó adelante Ah ¿Ya? Las apariencias se engañan Pero recordemos Que era por clase social Entonces Después de varias clases Los mismos niños Que se sentaban adelante Y sus apoderados Reclamaron Diciendo Hay un niño Que no pertenece A nuestra clase Sentado aquí Un infiltrado Un roto Y a quien mismo lo dice Aquí el mismo lo dice Fray Antonio Que estaba a cargo De la sala Dice Zapiola Pase usted a la segunda Zapiola Claro porque Por apillo ¿Te fijas? Dice Algún suplón Puso en su noticia Que el tal Zapiola No pertenecía A la orden En vuestra O sea A la clase alta Y lo tiraron Para atrás El guacho Zapiola Pero mire Como son las cosas Después Zapiola Es sinónimo de sapo Claro Lo zapiaron a él Lo quedó como el sapo Claro Bueno ahí cuenta Muchas anécdotas simpáticas más Pero yo quería llegar a este punto Mira Quería llegar al punto de Los castigos Los castigos Hablando No es cierto De aula segura Los castigos Dice A los niños en ese tiempo Se usaban Cuatro castigos Arrodillarse Que era más leve ¿Te tocó alguna vez Ese castigo en el colegio? No Yo estoy en el colegio moderno No nos castigaban Así a nosotros Yo sé Yo cuando estaba En el primero O segundo ásico Me castigaron De rodillas Me acuerdo al fondo De la sala ¿En serio? Es que yo era un poquito inquieto ¿En serio? ¿Dicen eso? ¿No te acuerdas? La señorita Aura Que en paz descanse Me mandó para allá Estuve toda la hora Bueno Toda la hora Tiene que ser 45 minutos Voy entendiendo muchas cosas Ya El guante ¿Te acuerdas que leímos Esa historia? No, no ¿No te acuerdas La historia del guante? No El guante Era una varilla Con latiguitos ¿Ya? Y que te golpeaban en las manos Entonces Cuando te hacían copias Y tú escribías mal O con falta de ortografía Venía el sacerdote Y te decía La mano Y te golpeaba con el guante Pero el guante Era un látigo Tampoco lo sufriste No Yo no vi que ya existió eso Yo creo que tú sufriste Igual que yo los palmetazos ¿No? Sí Con reglas Sí Bueno En los tiempos de don José Zapiola La tercera forma de castigo Era la palmeta ¿Ya? Que como lo describe aquí Era un pequeño círculo de madera Agujereado Así como una paleta de playas ¿Ya? Con las paletas de playas Claro Con un mango Dice Que rara vez excedía De cuatro a seis golpes En la palma de las manos Ah En los tiempos éramos muy buenos Era con la regla ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo del padre Hugo Estábamos como en tercero Que no era padre Que no era padre Era seminarista Tercero o cuarto básico Y empezó a preguntar las tablas Y cuando llegó hasta Hasta mí Me dijo Ahora ya Seis por seis Y Carlos Standes Que ojalá no esté escuchando Me dijo Treinta Y yo dije Treinta Y me llevé Unos palmetazos En la mano Y Y me quedó clarito Que seis por seis Es treinta Ya Último castigo Último castigo Aquí está El último castigo era Se ríen Los azotes Los azotes ¿Ya? Dice Pena muy rara Y que siempre tenía lugar Fuera de la vista De los otros alumnos Ya no hay para qué Entrar en detalles De cómo eran los azotes Caradima ¿Te fíjate? Así que Mira Así que Abuel sigue contando Otras historias simpáticas Pero yo quería Agregar Dos detalles sabrosos ¿Otro más sabrosos aún? Es que hay muchos más Pero por el que En virtud del tiempo Oye Y te cuento Natalia En los colegios de monjas No solo tenías que arrodillarte Sino que Se tenían que arrodillar Sobre un tablero Que tenía ladrillo molido ¿En qué años? No me digáis Que en los años de tu hermana Sí Bueno Tu hermana es bien mayor Que nosotros Ojalá es que no escuche este programa Ya No sea Pero está escuchando Tus sobrinas Sí Clarita Es como Seis o siete años mayor Que Jorge Ay por favor De hecho Clarita te va a acompañar En algún programa Cuando yo no pueda estar Tú sabes que más adelante Tengo unos compromisos Así que ¿Seguro? ¿Va a venir? Bueno si usted quiere Yo ahí tiene Para que le cuente anécdotas Porque ella también sabe Muchas historias Oye estimado Fuera de Déjate contarte Que eran los calduchos Pues ¿Calduchos? Los calduchos ¿Qué eran? Mira que simpático Aquí don José Zapierla Cuenta que para la guerra Entre el año 1813 Y 1814 O sea Las campañas de la patria vieja Ok Ok Ya Entonces dice que ellos Estaban en Santiago Y llegaban los informes De las victorias patriotas O las victorias realistas ¿Te fijas? Entonces cuando Llegaba alguna noticia De alguna victoria patriota Ya Llegaba un soldado Hasta la escuela Con un mensaje Para el director Diciéndole Que los niños tenían Ese día de azueto Para acelerar la victoria Entonces salían de clase Era un día libre ¿Te fijas? Entonces ¿Qué hacían los estudiantes Chilenos de esa época? Antes de entrar a clase Le pagaban A algún soldado Que anduviera por ahí Y le decían Entonces a tal hora Cuando venga la prueba Usted entra Y dice Victoria Patriota Todos los alumnos Están dispensados Y le entrega El papelito al cura Entonces Ese era el calducho Por supuesto Que después Cuando pillaban A los cabecillas Del calducho Le aplicaban Azotes ¿Ya? Así que aquí cuenta Que durante Yo me acuerdo Alguien que una vez Mandó a llamar Una empresa de demolición Porque era En mi colegio Y no tuvieron clase ¿Ven que fuimos buenos? Para hacer corta la historia Dice Dos o tres días después Empezaban a circular Los rumores ¿Ya? De Que ponían en duda La victoria patriota ¿Ya? Y después llegaban Las verdaderas noticias De que los zarracenos O sea, los españoles Así les decían Para molestarlos Ya habían ganado Entonces ahí Venía la investigación Del colegio A ver ¿Quién hizo calducho? Araya ¿Se fíjate? Bueno Eso del calducho Para complementarlo Lo encontré Con otro gran autor chileno Que también le recomiendo A nuestros auditores Que busquen este libro Que todo chileno Debería leer algún día ¿Cuál? Recuerdos del pasado De don Vicente Pérez Rosales Espera Aquí estoy mostrando El de Zapiola Sí Es una bonita edición Esta es una de las últimas Que salió de Hace muchos años Lo pueden encontrar En cualquiera No sé Jorge Estoy hablando en serio En cualquier librería El libro usado En la calle San Diego En San Diego Se lo pueden encontrar Por Lucas O dos Lucas Tal vez Porque no sé Cómo estaba Ahora la inflación Oye Valente lo debe tener Yo creo que Valente No ha leído Ni Gualterio Millar No perdió Pero bueno Y ese Gualterio Millar Es bastante entretenido Ahí partí yo con la historia Oye Don Vicente Pérez Rosales Algunos lo ubicarán Por algún instituto Por un parque nacional Por las calles En la reina ¿No es cierto? Bueno Un personaje de la historia Estuvo muy vinculado A la colonización De Valdivia Y los alemanes Pero eso fue al final De su vida Este Es el típico Roto chileno El típico Pati Perro Un hombre que viajó Estuvo hasta En la febrera del oro De California Estuvo en Europa Mira Tiene unas aventuras Que si no son verdad Está muy bien contado Pero depende De que año conoce Europa Este Bueno Este era Bueno Este era medio pije O sea Este era medio Aristocracia Tanto así Que en una de esas historias Cuenta que después De la data de Chacabuco Al general San Martín Lo invitan a su casa A comer A la casa de él A la casa de él Y él aburrió Sacó las botellitas De rapé del abuelo De cristal Y se entretuvo Disparándole con una onda Y rompiéndolas Una por una A lo cual San Martín dijo Es terrible este jovencito Te fijas O sea Había que hacer algo Y propuso que lo metieran A la milicia Es terrible Es terrible Bueno pero este joven Terrible Mira lo que nos cuenta acá ¿Cómo ahora hacía el acento Terrible Hacía a los men Terrible Bueno de ahí viene la expresión Cuyano Porque como todos Los argentinos que venían a Chile Tenían que pasar por la provincia de Cuyo Y que alguna vez fue chilena En el siglo XVIII Te fijas Pero después por el tema De los borbones Pasó al río de la plata Entonces de ahí viene La expresión Cuyano ¿Te acuerdas como la amen Terrible Y por ahí tenía que ir Don José San Martín Oye mira Aquí la cosa simpática Que cuenta muchas cosas Aquí del colegio Pero para hacer corta la historia Quería contárselo dos Aquí también habla De la sala dividida Entre Romano y Cartagena ¿No es cierto? O los de Santiago Y los de San Canseano Ya Pero lo más simpático Es que ¿Qué coronaba la sala? ¿Un crucifijo? No Dice en la sala El señor Inri Había un cuadro simbólico Con la cabeza de un borrico De cuyo hocico colgaban El látigo y la palmeta El cornudo Claro El che cornudo En este caso La cabecita de un burro Con una palmeta y un látigo Entonces cuando el profesor Te interrogaba Tú sabías que tenías Que responder bien Porque o era palmeta O era látigo Pero eso no estaba laico Entonces mira lo que dice Lo que dice acá Don Vicente Pedro Rosales Está hablando casi De los mismos años Que José Zapiola En el 814 por ahí ¿Ya? En el 817 Fue que estar un poquito Más joven ¿Ya? Entonces él dice que Acá está Se me perdió la página Porque aquí está Dice Bueno El látigo y la palmeta Dice Una época del saber humano Dice El saber humano En una época En que se encontraba Sumo chiste Y mucha verdad Al dicho brutal La letra Con sangre Entre Ahí viene el dicho Ahí viene pues Bueno pero esto es lo que yo quería Para ir terminando Lo que quería comentar Con nuestros auditores De estos días de escuela La época de la independencia Estamos en 1817 O 1816 Previo a la victoria De Machacabuco ¿Ya? Y aquí Don Vicente Pedro Rosales Dice que ya en esa época Se ocupaba la expresión Cimarra ¿Ah? ¿Sí? Dice La cimarra es un sustantivo chileno ¿Qué es la cimarra? Jorge yo no la conozco Cuando los alumnos faltan a clase Se escapan de clase Ah Hacer la cimarra La chancha O la chancha O la chancha Yo es que quería chancha Bueno aquí dice la cimarra Dice el sustantivo chileno Derivado del adjetivo Cimarron Y ahí me quedó claro Cimarron capital del mundo ¿Te acuerdas? Claro que sí Voy a ir a arrasar Bueno pero en este caso Cimarron Viene del concepto De Aquel animal O esclavo Que se escapa Para ser libre ¿Ah sí? Claro Los negros cimarrones Eran los negros que se escapaban De las plantaciones Y andaban independientes Y el animal cimarrón El ganado Que se sale del rancho Y se hace salvaje ¿Ya? En los caballos cimarrón Entonces El cimarrón Es el alumno Que se escapa ¿No es cierto? Y que no quiere estudiar Entonces ese viene El ser la cimarra Entonces aquí viene Los simpáticos Dice que se iban ¿A dónde se iban a cimarrear? Los estudiantes Santeguinos de esa época 1816-1817 ¿Ya? Se iban al lecho seco Del río Mapocho ¿Ya? Para provocar a los chimberos ¿Quién eran los chimberos? Los habitantes del barrio La Chimba O sea ahora Recolera ¿No es cierto? El barrio de la perdición De aquella época Exactamente Entonces dice que Se ponían entonces A pelear con los chimberos Primero a Peñas Casos Y después A Combo Limpio Y después cuando llegaban A sus casas De estas tardes Tan animadas De Peñas Casos Y Combo ¿Ya? En donde siempre ganaban Los de Santiago Porque iban en patota Y los chimberos eran pocos ¿Ya? Entonces Y terminaban Y terminaban en verdad Las batallas campales de piedra ¿Ya? Cuando se acababa la diversión Llegaban a sus casas Donde los estaba esperando Su señor padre Para sacudirles Dice acá Tengo que leer lo que dice Quitarnos de las costillas El poco polvo Que nos habían dejado en ellas O sea Le sacaban Nuevamente Nuevamente los golpeaban ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste al colegio? Pero lo cuenta con tanta gracia Don Vicente Pero Rosales Hay que ser bien pájaro De venir al colegio Para que vos te peguen Acá en la casa O sea Te pegaban los chimberos Y después te pegaba Tu papá en la casa O sea Porque cuento estas anécdotas Queridos amigos auditores Para que vean que Esta Esta naturaleza Chilena Esto de De las imar El desorden Las bromas La chocarrería De cómo son los estudiantes La picardía La picardía No son los chilenos Los jóvenes Los niños estudiantes De siempre Siempre ha sido así Muy interesante Jorge Y simpática la historia La historia es nuestra pues Y la escriben los pueblos Aquí está escrita Don Vicente Pero Rosales Don José Zapiola Grandes Grandes crónicas de Chile Un Chile que se puede O no se ha ido todavía A lo mejor no se ha ido Jorge Realmente lo pasamos muy bien Este programa Muchas gracias Espero que sea el primero De que lo pasemos bien De usted todo el resto del año Ojalá que sea indicio de eso Siempre lo paso bien Contigo conversando Gracias por la puesta En el aire Gracias por la puerta Por los controles Estamos cerrando El programa Sin restricciones Hoy día Cuando ya son las 20 horas ¿Viene algún otro programa O no? ¿Qué programa viene Para hacer la presentación? Vinilos Vinilos y cassette Música y recuerdo De los 70 y de los 80 Pueden quedarse entonces En la sintonía Y ya viene algo relacionado Con lo que estamos conversando Jorge Araya Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Soy Luis Miguel Ratamales Y aquí doy La despedida A Sin Restricciones Del día de hoy Chau Nos encontramos La próxima semana La despedida